¿Qué tal, amigas y amigos? Vamos a ver qué ha estado pasando con el huracán que ha estado llegando a Taiwán y a China. Miren, ya reportan solamente en China 18 personas fallecidas y 14 desaparecidos. Más de un millón de evacuados por el tifón Lequima. Se sabe que, bueno, pues el viernes por la mañana el Centro Meteorológico Nacional de China emitió una alerta roja de tifón que afecta a las zonas costeras de la provincia de Chillán, lo que ha provocado que un millón de personas se fueran evacuadas de sus casas. El tifón tocó tierra en una zona llamada Wenceslú, donde las fuertes lluvias provocaron deslizamientos de tierra que informan. Esto fue lo que hizo que 18 personas fallecieran y varias permanecen desaparecidas, lamentablemente. Miren, el tifón Lequima habría azotado también en Shanghái el sábado a primera hora, el día de hoy. Y bueno, está provocando graves inundaciones en Shanghái. Hay, bueno, ya una serie de evacuaciones tremendas en las cuales, pues, se están sumando alrededor de un millón de personas y se cree que van a evacuar a un doscientas cincuenta mil personas más. Según los reportes, hay advertencias para el día de hoy y para el día de mañana en las secciones orientales del río Shenzhen y el río Amarillo hasta el día miércoles. O sea, van a seguir en alerta varios días más. Así que, pues, esto no se ha terminado. Esta situación seguirá siendo tremendamente de riesgo en distintas regiones de China. Bueno, pues, seguiremos informando y actualizando esta situación. Los veo más adelante en otro reporte informativo. Hasta luego.